Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores informativos en la red. Nos encontramos en Imágenes con el Cholo Juanito y Richard Douglas. Muy buenas tardes, muy buenos días. Yo también quiero salir. Ya, espera, espera. Bueno, un saludo muy especial. Me veo, ¿no? Me veo, ¿no? De casa más estoy saludando. Bueno, quiero saludar pues a toda nuestra gente fanática del Cholo Juanito y Richard Douglas. Ya estamos en Cajamarca para esta bonita presentación. El día de hoy, 3 de septiembre, en este gran escenario. Ustedes son cusqueños, se conocieron en Juliaca y están en Cajamarca. Cusco, 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 Cajamarca. No, yo soy de Lima, eres de altura del Cusco. Bueno, pero estamos trabajando ahí y juntos con el Cholo. Ya, 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 habla, habla, ya, ya. Bueno, señores caballeros, este, one star still, one star still. Ya terminaste. Bueno, como seguíamos diciendo, señoras y señores, el día de hoy tenemos... Habla, sigue hablando. No, sigue nomás, sigue nomás. Entonces, el día de hoy estamos aquí, Richard Douglas y el Cholo Juanito, con toda una constelación de artistas en Cajamarca, en este bonito local, que es el estadio de la Unidad Educativa. Colegio San Ramón. A la página, señoras y señores. Sí, 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 del Colegio San Ramón. Es la primera vez que vienen a Cajamarca, ya han venido en otra oportunidad. Bueno, ha habido, hemos tenido, para decirle de verdad, hemos tenido una mala suerte con Cajamarca. La primera vez que llegamos... Yo veía. No, no, ha sido el bloqueo. Ah, bloqueo, bloqueo. Estaban bloqueando a los cholos y no los han dejado. Yo nomás no podía hacer el show. La segunda vez la lluvia ya también. Yo veía, yo veía. Ahora va a estar bien, está ahora, ¿no? Ahora ya va a estar bien, así que el show ya está garantizado, confirmado, el gran show del Cholo Juanito y Richard Douglas. Sí, señor, yo quiero más o menos, voy a saludar, señoras y señores, periodistas medios, las cestas les veo. Por favor, un poco de igualdad, por favor. Bienvenidos a Cajamarca. Qué bonito, gracias, papá. A usted nomás hablaremos. ¿Cómo te sientes de estar en Cajamarca? Bueno, primeramente, un saludo muy especial, con mucho cariño, con mucha sentimentación, con mucha respitación. A todos los amigos que nos están chiqueando, que nos están merando por las redes sociales, el saludo especial de parte del Cholo Juanito, y muy feliz, muy contento de estar aquí, papá. De momento, ¿cómo nos trata Cajamarca? ¿Cómo nos trata Cajamarca? Sí, papá, no sé cómo nos tratará, porque la verdad, recién acabamos de llegar ayer. Todo un recorrido por las provincias. Sí, señor, ayer hemos estado en Guamachoco, hemos estado también en San Marcos, en Cajabamba. La siguiente semana nos vamos para Bambamarca, Cotirbo, Chota. No es Cotirbo, es Cuterbo. El que tiene plata habla como le da la gana, señor. Tampoco va a venir a corregir acá. ¿Quién nos acompaña en este programa? Está Serpentino, Premucha, la Cholita Jacenta, está el Cholo Welder, el Jotovir más famoso de Iguanoco, y Chiqueplén, y muchos más caballeros. Ahora, Juanito, es importante que a pesar de los años de ustedes todavía se mantengan en el cariño de la gente, a pesar de también muchos artistas cómicos que han salido para poder, ¿no?, demostrar su talento. Sí, pues yo creo que, ahí estamos con Richard Douglas, somos como la uña y la mugre. Efectivamente. Más de 23 años trabajando. Más de 23 años trabajando, somos como la uña y la mugre. Yo soy la uña. Yo soy la mugre. Oye, somos grandes compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, sí. El gran dúo. Sí, sí. No, nosotros nos conocemos, nos amamos como, porque ya hay confianza. Hay confianza. Su casa es como mi casa. Su casa es como mi casa. ¿Sus hijos son como mis hijos? Sus hijos también son como mis hijos. ¿Son mujeres como mi mujer? Son mujeres. Ey, ey, ey. Ya, ya estás ya tocando temas acá íntimos. ¿Qué pasa? Porque, pero... Oye, ahora estoy pensando. ¿Por qué tu último, hijito, sí parece un poco a mí? Ya, mejor invita al show, ya. Bueno, les invitamos hoy, hoy, confirmados. Ya estamos acá, ya están armando el escenario, el sonido. Estamos ya justamente en el estadio para poder, para el gran show de hoy, 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 a partir de la tarde, vengan a reírse, hermanos de Cajamarca. Nosotros no venimos cada vez, pues, estamos volviendo, si no me equivoco, estamos volviendo después de seis o siete años, Dios sabe cuándo reingresaremos, caballeros. Ahora, ¿a partir de qué hora va a ser el espectáculo? Sí, señor, esto... Está programado a partir de las tres de la tarde. Tres de la tarde. Entran hasta las tres, cuatro en punto. Cuatro en punto. Cuatro en punto de si va a empezar espectáculo, va a empezar. No, no se dice espectáculo. Bueno, nuevamente hacemos la invitación extensiva a toda la población de Cajamarca, como dice el Cholo Juanito. Esto no es todos los días, no es cada vez, estamos regresando casi de seis años y quién sabe después de cuánto tiempo volveremos con este bonito show del Cholo Juanito. El humor es totalmente blanco, totalmente familiar y las entradas son totalmente populares. Muchas gracias, entonces ya están en Cajamarca, los artistas, el Cholo Juanito y Richard Douglas, junto a todo su elenco, hoy en Cajamarca. Maulichard Douglas. Entonces a todo su equipo de trabajo, también comediantes que acompañan a este dúo tan simpático y carismático, el Cholo Juanito y Richard Douglas, junto a ellos. Hola, Cajamarca, gracias a las producciones mágicas, acá estamos a las tres y media. De Guancayo, de Guancayo, le mandan un abrazo a todos los niños. Sí, clarito te hemos entendido, clarito. Quizá no, el Welder, Welder. ¿Quién más te acompaña? Hola, ¿cómo están? A ver, llegamos... A ver, muy bien, feliz, primera vez aquí en Cajamarca, vengo desde Huánaco. Mi nombre es Cholo Welder, ustedes ya me conocen y de verdad me siento muy feliz. También nos acompaña nuestro elenco, ahí está Rosacha y otros más. Entonces, aquí hoy en este colegio... Gran Festival de la Reza. Gran Festival de la Reza en la Ciudad de Educativa San Raúl. Sí, 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 lo vamos a mandar a la Escuela Profesional de Cholos. O si no, yo le enseño. Ahí sí es. Muchas gracias, señor. Hoy vamos a estar a las tres y media. Les invito a todos. Así se habla. Así se habla, así es. Entonces, invitar a todos los niños, a todas, a todos en este Instituto Educativo San Raúl de Chontapacha. Así es, a partir de las tres y media de la tarde. Bueno, van a disculpar, señores. Así es, mis Cholitos. Ayer ya lo he vendido, pero hoy día me lo han devuelto por sonso. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para Debate, para usted, hermano Lino, muchas gracias. El agradecimiento infinito también para Informativo en la red. Y, como olvidar, también para Portafolio Periodístico, para ustedes, hermanos Linos. Muchas gracias, Cajamarca. Ojalá volvamos muy pronto. Hoy un espectáculo espectacular que jamás va a ser espectado por ningún espectador. Correcto. Muchas gracias a todas las palabras de Cholo Juanito, que se encuentra ya aquí en Cajamarca, junto a Richard Douglas y todo su elenco que lo acompaña durante este recorrido por todo el Perú, internacionalmente también. Muy contentos. Sus seguidores, sus fans se encuentran aquí también para poder tomarse una fotografía. Y el día de hoy, a partir de las cuatro de la tarde, entonces, aquí en el campo del Instituto Educativo Emblemático San Ramón de Chontapacha. Bien, entonces, un show totalmente garantizado el día de hoy, a partir de las tres de la tarde, el ingreso, cuatro de la tarde, la presentación de Cholo Juanito, Richard Douglas y todo el elenco que lo acompaña durante todo este recorrido por el Perú. Bien, nosotros vamos a volver, entonces, con mayor información en cualquier instante. Gracias.